El día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer una granja de lana para Minecraft Bedrock en la versión 1.17 Este tutorial funciona para Minecraft en Xbox, en Playstation, en Nintendo Switch, en iOS, en Android Y para PC en la versión de Windows 10 Edition Así que si tú tienes Minecraft en alguna de esas plataformas, este tutorial es para ti Una vez dicho esto, ¡vamos con el tutorial! Vamos a empezar rompiendo 3 bloques hacia abajo y otros 3 hacia la izquierda de esta forma Empezamos por aquí, rompemos 3, ahí está, otros 3 por aquí y por último otros 3 más Colocaremos un cofre doble y lo uniremos con una tolva, apuntamos hacia el cofre Y asegúrate de que la tolva esté conectada hacia el cofre Encima de la tolva vamos a colocar un riel y encima del riel vamos a colocar una vagoneta con tolva de esta forma Ahí está, cubriremos esta zona con 2 bloques de paso y aquí al final colocaremos una escotilla Nos posicionaremos frente a la escotilla y contaremos 2 bloques hacia la izquierda, 1, 2 Y en el tercer bloque vamos a romperlo y también el cuarto lo rompemos Venimos por aquí y colocaremos un observador y la flechita tiene que estar mirando hacia nosotros El puntito rojo tiene que estar mirando hacia la izquierda Básicamente todo esto tiene que estar orientado hacia la izquierda Frente al observador colocaremos un bloque de pasto o un bloque cualquiera Y colocaremos un polvo de redstone de esta forma Nuevamente nos colocamos frente a la escotilla y justo aquí donde está el observador mirando hacia el frente Colocaremos encima de este observador un dispensador Asegúrate de que sea un dispensador porque si no no va a funcionar El dispensador tiene que estar mirando hacia la escotilla Y el punto rojo de polvo de redstone tiene que estar mirando atrás del dispensador Asegúrate de que el bloque que esté frente al dispensador sea de pasto Ya que aquí irá nuestra oveja y como sabrás las ovejas se alimentan de pasto Y si no es pasto pues no se va a poder alimentar y por lo tanto no le va a poder crecer pelo Pero ahorita ya me entenderán Frente al observador vamos a colocar 2 bloques de cristal Los colocamos por aquí, otros 2 bloques de cristal por aquí Un bloque de cristal frente, más bien encima del dispensador Dejamos un espacio y aquí colocaremos otro bloquecito de cristal Ahí está Dentro de este muro vamos a colocar a nuestra oveja Tú puedes traer a tu oveja con trigo básicamente O con un barquito o con una vagoneta Simplemente la traes por ahí y la metes es muy fácil Pero yo como estoy en creativo pues estoy utilizando este Ah mira ya vieron Básicamente tiene que ser pasto porque la oveja tiene que comer su pasto Ahí está Ahora venimos por aquí y en el dispensador vamos a colocar unas tijeras Ahí está, abrimos el dispensador y colocamos por aquí unas tijeras Esto va a hacer que le quite la lana a la oveja cada vez que coma pasto básicamente Aquí podemos observar a la oveja comiendo y una vez que come El sistema se activa y le quita el pelaje básicamente Y la lana simplemente cae aquí al cofrecito Y aquí ya lo tendríamos en el cofre como podrás ver aquí ya está su lana Y como podrás ver esta granja funciona bastante bien Pero seguramente tú tienes más de una oveja y probablemente quieras más lana Así que te voy a enseñar a cómo construir más módulos sin que tengas que repetir todo este procedimiento Simplemente vamos a hacer unos cuantos pasos iguales pero nada más Pues bien vamos a repetir el paso del observador Simplemente rompemos dos bloquecitos por aquí Venimos por acá Colocamos un observador mirando hacia nosotros Mirando hacia nosotros hacia la derecha Y colocamos aquí un bloquecito Colocamos aquí un polvo de redstone Y colocamos por aquí un dispensador mirando hacia nosotros Hacia acá, hacia el frente Ahora simplemente venimos por aquí Colocamos nuestros cristales Ahí está, uy Los colocamos por aquí Colocamos nuevamente la oveja Y ahora nos regresamos al lugar donde tenemos nuestra escotilla Nos metemos por aquí Rompemos este bloque Rompemos este bloquecito también Y por aquí vamos a colocar una valla Una valla, una palanca Básicamente ahí la colocamos Y ahora nos venimos por acá Justo debajo del bloque de pasto Donde come nuestra oveja Vamos a romper un bloquecito Y lo rompemos por aquí Y bajaremos otros tres Empezaremos a despejar esta zona Hasta conectar con este lado básicamente Y colocaremos aquí unos cuantos bloquecitos Empezamos a colocar Y aquí vamos a colocar unos cuantos rieles más Vamos a colocar Uy a ver si puedo A ver si puedo Ahí está Colocamos más rieles Para que la tolva con riel venga para acá Y simplemente por aquí hasta Yo quiero mi granja hasta aquí Así que por aquí voy a colocar un bloquecito más Por aquí voy a colocar Un riel propulsor Y colocaré una palanca Voy a colocar una palanca Voy a colocar también aquí un bloquecito Rompemos por aquí Nos venimos por acá Y justo en este bloquecito voy a colocar Una palanca Para activar el riel El riel propulsor Así que lo activamos Y tiene que colorearse en rojo Tapamos todo este sistema Regresamos nuevamente a la escotilla Por aquí Rompemos este bloque Rompemos este riel Y colocaremos por aquí Un riel propulsado Ahí está Y ya simplemente Activaremos nuestra palanca La activamos Se colorea otra vez de rojo Y justo aquí vamos a colocar Este Nuestro vagón Con tolva Lo colocamos Y como podrás ver Ya se está moviendo Va y regresa Ahí podemos ver Y así es como tendríamos Nuestro sistema de recolección Recuerda colocar Un riel propulsado Y colocar una palanca Y además Activarlo Porque si no No va a funcionar Y ahora simplemente Ya venimos por aquí Y tapamos todo este sistema Y te tiene que quedar Algo como esto Como podrás ver Ya simplemente Tú le agregas Más módulos Le agregas más ovejas Le agregas más rieles Y este es exactamente El mismo sistema Como podrás ver Esto es bastante Bastante funcional Y en muy poco tiempo Estarás lleno de lana Así que bueno Ya sabes Si te gustó el video Suscríbete Deja tu like Comenta Y nos vemos el día de mañana Con un nuevo tutorial más Recuerda que estos días Estoy subiendo muchas granjas De Minecraft Así que por aquí Te voy a dejar Una lista de reproducción Para que vayas a ver Todas esas granjas Una vez dicho esto Me despido Y nos vemos el día de mañana Ahora sí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós